En el ejercicio 4 vamos a ver lo siguiente, vamos a tratar de encontrar si existe una matriz que contenga las transformaciones que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, que tenga la imagen del 0, 1, 1 como t cuadrado menos 1, luego la imagen del 0, 1 como t cuadrado más t, y así sucesivamente para la imagen del 1, 1, 1, que también nos va a quedar como t cuadrado menos 1. Como ustedes ven, esta es una transformación que va de R3, de los vectores de R3, a los polinomios de segundo grado. Esto lo aclaramos porque más allá de que parezca obvio, digamos, por la escritura que tienen los, y como el tipo de polinomios con los que estamos trabajando, en este caso nosotros podemos tener más términos y no es lo que buscamos. Vamos a seguir una metodología más similar a lo que hicimos anteriormente, que es la siguiente, vamos a buscar cuál es la asociación de la base canónica de R3 y lo mismo para la base canónica de P2. Entonces, y en base a eso, esto lo hacemos básicamente porque es mucho más sencillo para trabajar con la transformación en sí. Entonces la base de R3, la vamos a llamar B directamente, va a estar generada por el 1, 0, 0, luego el 0, 1, 0, y luego el 0, 0, 1. Y la base, ¿no? De P2, nos va a quedar también, ¿no? P2 está hecho por T cuadrado, T y 1. Entonces, nada, vamos a poner los vectores en orden de cada uno, ¿sí? Y triangularlos. Esa parte, por un tema de cuentas, sí, básicamente porque la que es la triangulación Gauss-Jorda, nosotros ya la vimos trabajando, la vamos a mostrar, vamos a mostrar directamente al resultado, pasarla de largo rápido, porque no es algo que sea pertinente, es importante, pero, digamos, lo importante del ejercicio es esto, ¿ok? Entonces, vamos a tener los vectores acá, asociados con T cuadrado, con T y con 1. Fíjense acá, por ejemplo, este, vamos a tener, para T cuadrado tenemos un 1, para T lineal tenemos un 0, y para la constante, un menos 1, acá lo mismo, vamos a tener un 1, un 0 y un menos 1, y acá, en este último, tenemos un 1, un 1 y un 0. Entonces, la idea va a ser transformar esta matriz en la matriz de identidad. Entonces, vamos a tener que triangular por debajo, fíjense que acá los ceros ya están hechos, ¿sí? Y hacer la operatoria que esté orientada en ese aspecto. Entonces, ahora, que ya está triangulada la matriz, sí hacemos la asociación entre cada uno de los vectores. En realidad, nosotros, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Solamente si existe esa transformación. Con lo cual, llegado a este punto, no hace falta que encontremos la expresión de la transformación. Si ustedes quieren, porque de hecho lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo garantizamos que esto existe? Fíjense, la partida es una base de R3. Entonces, nosotros sabemos que la transformación ya existe y que es única. Entonces, y podemos asociar cada uno de los vectores sin mayores inconvenientes. Y en base a eso, si ustedes desean escribir la transformación, pero ya mismo con esto es suficiente. Fíjense qué interesante que es el caso B. Porque, aparte de que tiene números bastante parecidos a los que vimos antes. Así, vectores y asociaciones y demás. La idea es tratar de ver, básicamente, qué es lo que sucede o cómo podemos confirmar. O cuando no podemos obtener una transformación lineal. Que sería lo que va a pasar en este caso. Pero vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a asociar los vectores con la base canónica en el procedimiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, empezando por este. El 1, 1, 1. Y asociado, acá lo ponemos por las dudas. Esto sería T cuadrado. T y 1. Y esto sería para R3. Acá vamos a tener. Y acá después tenemos, ¿no? El 1, 0, 0. Vamos a tener 0 directamente. No hay nada. Y después tenemos. Un 1, un 0 y un menos 1. Bueno. Si ustedes triangulan, fíjense lo que les va a quedar. Vamos a ver que sea el primero que se anulan todos los vectores del polinomio de grado 2. Y después fíjense que en R3 no nos queda una base. Es decir, podemos tener, digamos, un subespacio de dimensión 2. Pero no nos va a quedar una base de R3. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, que nosotros esto, digamos, si el 0, 1, 1, que es este vector que termina transformándose acá en el 0, 0, 0. No forma parte de la base de R3. Esta imagen, digamos, no debería ser posible. Pero bueno, fíjense. Esto representaría que f de 0 nos da 0. Lo cual es coherente. Porque en toda transformación lineal, f en 0 da 0. O sea, el vector nulo del dominio da una imagen nula en el co-dominio. Eso por un lado. Pero fíjense. ¿Qué otras condiciones tenemos? Que, por ejemplo, los dos primeros renglones, que son estas dos imágenes, f de 1, 1 y f de 1, 1, 0, 0. Pero, básicamente, tendríamos que... La transformación solamente se va a definir por los primeros dos vectores. Y en este caso, las únicas dos van a dar origen al polinomio nulo. Pero todo vector que no pertenezca a la combinación lineal de estos dos primeros. Ya sea, por ejemplo, al subespacio, que sea el complemento ortogonal o cualquier otro subespacio. En ese caso, dado que las imágenes son nulas, si nosotros redefinimos esta transformación con otra asociación nueva, que no tenga que ver con este vector, que es la combinación lineal de los dos primeros, entonces existen infinitas transformaciones lineales que satisfagan lo que pedimos a nosotros. Esto es un buen caso porque, justamente, como se anuló toda la fila, entonces la tercera fila es trivial. Eso quiere decir que, si queremos extender esto a una base de R3, buscando un tercer vector que sea linealmente independiente con los dos primeros, la asociación que podamos hacer con el polinomio de grado 2, que es la imagen, es infinita. Porque, en cualquier caso, no se va a contradecir con lo que estamos diciendo nosotros. ¿Me explico? Entonces no hay demasiada diferencia. Hay tres casos que son interesantes de mencionar en este caso, que es lo siguiente. Si nosotros, fíjense, vamos a tener que queda una base del dominio, si es decir, del subespacio de salida, no solamente un subconjunto, un subespacio como acá, que es de dimensión 2, pero vamos a tener que quede una base de R3. La transformación lineal es única. ¿Por qué? Porque cualquier vector perteneciente a esa base del dominio va a ser combinación lineal de los vectores que acá están definidos y, por ende, su imagen también lo va a hacer. Si no es así, existen infinitas transformaciones lineales. Ahora, a nivel matricial, para que eso ocurra, para que existan infinitas transformaciones lineales, al momento de triangular, debe anularse tanto la fila del dominio como la del codominio. Porque eso justamente garantiza de que esa fila toda es limitamente dependiente con el resto. Y, por otro lado, si se da el caso de que llegamos a un absurdo, por ejemplo, de que la imagen de cero, es decir, que acá tenemos todos ceros y acá no tenemos ceros, eso indicaría que la imagen del vector nulo es distinto del vector nulo y eso no es posible. Siempre, en las transformaciones lineales, la imagen del vector nulo es el mismo vector nulo. Obviamente, unos del dominio y otros de la imagen. Y, en ese caso, la transformación lineal no es posible. Vamos a repetir el procedimiento acá, para el tercer caso, donde vamos a tener esta transformación que también daba de vuelta de R3 a los polinomios de grado 2. Vamos a poner la asociación entre las imágenes. Entonces, en este caso, vamos a poner en orden los vectores de R3. Ahí vamos a tener 0, 1, 1. Vamos a tener 1, 1, 1. Y 1, 0, 1. Todo esto es de R3. Y asociados al lado, los polinomios de grado 2. En este caso, vamos a tener, fíjense en el primero, 1, 0, menos 1. En el segundo, vamos a tener 1, 0, menos 1. Y después acá, vamos a tener 1, 1, 0. Entonces, vamos a proceder a triangular. Bueno, queda así la transformación. Digamos, triangulando, en cada uno de los casos, acá nos queda la matriz identidad y asociados los términos del polinomio de grado 2. Fíjense, de este lado, nos queda una base de R3. La base canónica, que es a la que apuntábamos obtener. Buenísimo. Después, es única. Todo vector de R3 va a ser combinación lineal de estos tres vectores, justamente porque es una base. Entonces, toda imagen, todo P2 que esté generado por la imagen, va a ser combinación, o la imagen de ese vector, va a ser combinación lineal de las imágenes de estos vectores. La primera propiedad de las transformaciones lineales. Entonces, en ese caso, fíjense que la transformación lineal está definida con condiciones que son base del espacio de partida, es única, y justamente complementa lo que decíamos nosotros en el caso anterior. de la misma manera de la misma manera.